El Hotel Cano se encuentra en Celaya, a solo 5 minutos en coche del centro de la ciudad y a un kilómetro del campo de golf Celaya de Campestre, y dispone de restaurante, conexión wifi gratuita y aparcamiento en las instalaciones. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla, plana, por cable, escritorio y baño privado amplio con artículos de aseo gratuitos. Hay utensilios de planchado. El Hotel Cano cuenta con recepción 24 horas, terraza, bar, sala de juegos, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento está a un kilómetro de la Universidad de Celaya, y hay restaurantes y tiendas a no más de 5 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!